Música Amigos que tal saludos como andamos Tengo que hacer este video Tengo que agradecerle a toda la gente de Nicaragua Porque este video es algo especial Es gracias a toda la familia Que nos apoyen condicionalmente Les dedico este video a todos A cada uno de ustedes hermanos Que apoyan al fútbol nicaragüense Gracias Porque su apoyo es incondicional Su apoyo es lo que nos mantiene Haciendo videos Le mando un saludo a mi hermano de legionario Nica Que nos dio este dato De aquí leemos todos sus comentarios Les agradezco a todos Y a cada uno de ustedes que nos manda mensaje También en Facebook Que nos manda mensaje Siempre también en Instagram También en TikTok A toda la gente que nos ha venido Apoyando fielmente Sinceramente Incondicionalmente Desde Nicaragua Les mando un abrazo Un caloroso abrazo También muchas gracias No sería Esto no sería posible sin su gran apoyo Le hacemos un marcaje personal Al fútbol de Nicaragua Y es un placer En serio Es un placer hermoso Hablar siempre de este bonito fútbol A nosotros no nos importa Las banderas Los nacionalismos Lo que queremos es simplemente Fuestejar al fútbol Y si en este caso El Esteli Y una patria hermosa Como Nicaragua Lo están haciendo muy bien Lo vamos a hablar Lo vamos a destacar Porque eso es lo que nos encanta Hablar del bonito fútbol Que El fútbol no conoce Religión No conoce política No conoce país Nos une Un mexicano como yo Se siente feliz Se siente contento Al ver Como Nicaragua crece Y también Crea Grandes perfiles Gracias a toda la gente hermosa Que nos ha apoyado Que se ha Suscrito Les doy la bienvenida al canal Espero que se suscriban La meta son 25 suscriptores más en YouTube Comparten el video Hagan que también Bueno Más gente Pueda conocer Lo hermoso Que está creciendo En el fútbol Nicaragua Repito Suscríbanse 25 suscriptores más Si no estás viendo Un Facebook Deja tu like Deja tu reacción Comenta aquí abajo Quiero saber tu punto de vista Que opinas del Real Esteli Y sobre todo De la sangre joven Del proyecto De la forma tan profesional Que este cuadro Lo está haciendo Y es de alabar Es de aplaudir Es de destacar Cuando se puede Cuando las cosas salen bien Hay que hablar bien Y cuando las cosas salen Un poco mal También tenemos que ser Pues básicamente Muy reales Y también Obviamente abordar Este tipo de circunstancias Que a veces no son Tan pero tan atractivas Repetimos Tenemos que hablar De Nicaragua Del Real Esteli Que ayer Con 8 bajas Y con muchos jugadores Jóvenes Menos de 21 22 años 18 años 17 años Literalmente Sangre joven Pero sobre todo Sangre nicaragüense Sangre pinolera La cual está sacando La cara por Por el Por el país Y que está haciendo Que Nicaragua A futuro Tenga jugadores Que puedan ser Profesionales Que puedan establecer Esa primera división Que puedan ser legionarios Y que ayuden A la selección nacional De Nicaragua Y al fantasma Figueroa Repito Si nos suscriban Síguenos en Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter Todas las redes sociales Repito Le vuelvo a mandar Ahí un saludo A mi hermano De Legionario Nica Que nos pasa este dato Y a toda la gente hermosa De Nicaragua Repito Gracias Mil gracias Suscríbanse 25 suscriptores más Comenten Y bueno Vamos a hablar de eso Ayer Nuestro querido hermano De Legionario Nica Nos comentó Que Los cambios De la gente Que estuvo participando En el partido Tan trascendental Contra el Águila Del Salvador Hay que darle También mérito Al equipo del Águila Que le ganó La Olimpia Que pasó en su grupo No era cualquier Partido Ni cualquier situación Te estás jugando Un pase a Conca Champions Y jugadores jóvenes De Nicaragua Sacan la cara Aprenden Entienden El contexto De ser profesional De buscar Ir para adelante Y esto Sin lugar a dudas Es excepcional Nuestro hermano De Legionario Nica Joab Gutiérrez 18 años Lateral izquierdo Que reemplazó A José Quijano Eh Se bajó Muy bien Y a Darwin Seren Lo borraron Darwin Seren Que es un jugador Salvadoreño Que estaba en el Houston Dynamo Mucho tiempo estuvo En Estados Unidos Brian Ordóñez Con 18 años Delantero extremo Se encampañó Muy bien Con Byron Bonilla Fredman Kirkland Entró al minuto Al segundo tiempo 17 años A ver Eso es lo que tenemos Tres jugadores jóvenes Todos nicaragüenses En el Real Esteli Tres jóvenes Gran proyección Gran futuro Proyectos Que repito Van agarrando Experiencia Firmeza Y que se están Convirtiendo En una piedra Angular Importante Sangre joven Que puede ser El futuro Y puede Cambiarle la cara Y la historia Del fútbol Pinolero Son palabras mayores Son palabras mayores No todos los días Debutas Tienes un debut De fuego Contra el Águila Para buscar un boleto En Coca Champions En el Estadio Independencia Y lo que está haciendo Tolino Olivas Lo que está haciendo Este cuadro O sea No tienes No estaba Acevedo No estaba Banzi Hernández Tienes a muchos jugadores Lesionados Se imaginan O sea Este contexto Quiero que lo pongan Ustedes hermanos En papel No es fácil Enfrentarte equipos Como el Águila Equipos que son fuertes En Centroamérica Y que el Real Esteli Diga al carajo Todo Yo pongo sangre nueva Sangre joven Y se me sale bien Y si no No pasa nada Pero viva Nicaragua Carajo Esto es de destacar Ahora Falta el partido de vuelta Obviamente Autolino Olivas No lo va a volver a hacer Si lo vuelve a hacer Y gana Es un genio Es un genio Porque aseguran Estos boletos De la Conca Champions Con sangre joven Tiene que ser efectivo Tiene que ser efectivo La verdad El conjunto Del Real Esteli Y jugar con experiencia Porque este tipo de partidos Ya en el Cuscatlán En el Salvador No te van a dejar con vida Pero bien Repito bien El Esteli Confiando con jóvenes Con jóvenes Es que esto es Hasta es Es que da risa Porque es increíble O sea No todos los equipos Grandes El Madrid El Barça El River Plate Y de América Equipos grandes Se juegan la vida Contra Contra equipos También de su De su envergadura Con puros jóvenes Con puro chavalo Y los chavalos De la Tone De la pionera Dan la cara Por el fútbol De Nicaragua La vida Toneanlo A mano Vamos a Turquía Como puede Lo hicieron muy bien Dejen su like Suscríbanse Apoyen Para que nada Siga creciendo Para que nada Siga creciendo Que opinan Sangre joven Puro chavalo Con Nicaragua